¡Frimos TV! Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, son y mera Ya llegan los chamacos, dice Robot, Patrick Miller Ya llegamos, ya nos acompaña los magos 13 y vagos de las 6 Locos MK, los chicos Revalación, los niños interactivos, Beluche Locos La banda RP, discos Beto, Allán con la vaca Morelos Taca, 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 taca Con esta canción saludamos, desde Almoloyita, de Juárez, Soluca Interactivos, Senor, Dila, Cuator, El Ganser, Never, Seme con Piranda Ya llegamos Un saludito para Mielías, para Chicharras Para Escobri, para Misael y toda la banda de Santa Fe, Tacubaya Esos Tordis El famoso Hades, hoy con sonido pirata Siempre para allá, siempre para acá Toda la familia Linares Ándale Cholondrina Ya está bailando la Cholondrina Vamos a bailarla Taca, 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 taca Me pido una roma, me pido un trago Me pido una roma, me pido una roma Me pido una roma, me pido una roma Me pido una roma, me pido una roma Andale bocho, el paso es de chavito mi bocho Ya llegó el asesino mi bocho, ya llegó el asesino Me pido una roma, me pido una roma, me pido una roma Que se venga la voz del tejano Báilame tú Taca, 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 taca Hoy báilame tú Pa' allá Pa' acá Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido la juana Me quito me tumba, me quito mi aduana Taca, 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 taca Para Lucio Zárate Rumba Caliente De parte de la amiga Chicharra Santa Fe Conservatorio Hay un saludito para Lucio Zárate Rumba Caliente de parte de Chicharra Que nos acompaña Ya llegó el asesino Mi bocho Ya está con nosotros Nuestro canal